Desde la oficina local de turismo se lidera la campaña Sonsón Sabor a Tradición, una estrategia que pretende rescatar las tradiciones culinarias y los sabores típicos del municipio. Además la campaña también invita a los ciudadanos que tengan huertas a que allí siembren maíz, para que se conviertan en fuente de ingresos y materia prima para preparar los alimentos a base de este grano. La Sonsón Sabor a Tradición es con el propósito de recuperar y fortalecer el cultivo del maíz y todos esos platos típicos que son a base de este grano. La invitación que queremos hacerle tanto a los restaurantes, a las personas que desde su casa nacen preparaciones con este grano, es que no dejen esas recetas y no dejen esa tradición que ha venido dándose por muchos años. Sabemos que este año se va a realizar la versión 64 de la fiesta del maíz, pero que no solamente por este motivo hagamos esas preparaciones, sino que sea por siempre, que si un turista viene y se supone que en la tierra del maíz puedan encontrar tortas de chócol, arepas de chócol, un chócol asado. Entonces esa es la invitación que queremos hacerles. Además, desde los diferentes medios de comunicación que se tienen en la Dirección Técnica de Cultura, con el programa Enfoques, el programa de radio, es que a través de este todas las personas que hagan recetas a base de maíz estamos promoviendo sus productos, mostrándolos y sacándolos en el programa para que las demás personas se enteren dónde pueden adquirir estas recetas. La campaña Son Son, Sabor a Tradición también quiere hacer el llamado a los dueños de parcelas y campesinos a que vuelvan a sembrar maíz y se reactive la cadena de producción del grano. Sabemos que en este momento es un producto que está escaso y que a veces es de difícil acceso porque las personas que hacen estas preparaciones tienen que dirigirse a otros lugares para poder conseguirlos o está en altos costos. Entonces también queremos invitarlos para que desde ya comiencen a sembrarlo. El cultivo de maíz tiene una duración de aproximadamente cinco meses. Entonces qué bueno que nosotros desde Son Son podamos volver a retomar y no dejemos perder este cultivo. Algo tan importante, algo con el que se puede hacer tantas preparaciones. Y como decíamos, si viene un turista siempre quiere buscar esas recetas que están a base de maíz. La invitación es para que todas las personas que sepan si alguien tiene cultivo de maíz, tienen preparaciones o recetas a base de este grano, nos pueden comunicar en las redes sociales arroba cultura Son Son, arroba oficina local de turismo Son Son o también en la casa de la cultura, en la oficina de turismo. Ahí nos pueden dejar esta información para nosotros contactar a estas personas que se dedican a hacer esta gastronomía y poder recuperar esa tradición que por muchos años ha sido nuestra.